Que tiene razón, las tres están muy vinculadas con nosotros, las conozco desde hace tiempo, ya lo explicaba yo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno. Berta Luján, una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción. ¿Cómo se llama esta institución? Cofepris. Y desde luego sus familias, su mamá, fundadora de nuestro movimiento. ¿Sí? Siempre Berta, mamá, defensora de trabajadores, de sindicatos independientes. El papá también se dedica al sindicalismo, a la defensa de trabajadores, de sindicatos. Es abogado laborista. Gracias. 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 Gracias.